Y ya estamos ahí en Las Viñas, las 4 de la tarde, 3 minutos, las puertas que aún no se han abierto, no se preocupen ustedes, que no es que pase absolutamente nada, sino que no se han abierto, que no hay problema de, como decíamos antes, el único problema del agua es que habrán comprado también muchísimos botellines de agua, porque también Las Viñas está lejos y entonces pues hay que cuidar a los nazarenos. Elena, ¿estás por ahí a la puerta? Si tenemos a Elena, pues nos iremos con ella para saludarla nuevamente, si no ya Elena también nos va a ir dando el sonido perfectamente de lo que ahí vaya a ocurrir y de lo que ahí vaya a suceder, como ven ustedes, las puertas todavía cerradas y a punto de, llega un nazareno para pedir, Elena. Ahí está, el nazareno llamando, se abren las puertas. Sí, Miguel, me escuchas ahora, ¿no? Perfectamente. Bien comentarte que, bueno, simplemente dos, tres minutos de retraso esta salida y es que son muchísimos los hermanos este año entre hermanos nazarenos, costaleros, presidencias... Bueno, imagínate, todo lo que conlleva esta hermandad son más de 600 personas. Muy numerosas esta hermandad. Pues, muchas gracias por ese dato. Por cierto, que nos indica José, desde Mayor Consuelo de las Viñas, se casó mi abuela, se bautizaron mis tíos y mi madre. También Alejandro Barea nos dice, saludos desde Italia. Una pena no poder haber vivido la Semana Santa este año en persona. Recuerden, Cofradías, OJRTV y ahí nos pueden contar lo que ustedes quieran en torno a nuestra Semana Santa y desde donde nos están viendo en estos instantes, en esta jornada del Viernes Santo Tarde. Estamos con la salida de las viñas, la primera de las hermandades que hoy hace esta ciencia de penitencia a la Santa Iglesia Catedral de nuestra ciudad. Y esa cruz de guía que el año pasado estrenaba la hermandad en Dorado está abriendo paso al cortejo de hacernos un amplio cortejo. Como bien nos decía nuestra compañera Elena Pina y como bien hemos comentado anteriormente son muchas las personas que acompañan en estos instantes y ahí ven ustedes pues cómo están saliendo en estos instantes a la calle. Poco a poco lentamente saliendo los nazarenos de la hermandad de la exaltación túnicas blancas con capa y antifaz de raso azul el círculo de color rojo ya que esta hermandad es sagramental y esa es la presencia que tienen y están viendo ustedes el detalle de ese público esos mayores del barrio que tienen sus sillas acotadas en primera fila para poder ver perfectamente la salida de la hermandad y ese es el detalle importante y que siempre lo quiere tener presente la hermandad de la exaltación, la hermandad de la feña en su salida cada viernes santo, desde hace ya algunos años los scouts de la parroquia son los que se encargan ya que los hermanos de la hermandad hoy evidentemente están todos en su salida pues los scouts se encargan de coordinar pues esa silla y de coordinar todo lo relativo a estas hermandad, a estas personas mayores en la salida de la hermandad nos parece un detalle precioso el barrio está volcado de siempre con la hermandad y se nota en detalles como estos en detalles de que las personas, los vecinos, los lugareños por llamarlo de alguna forma, de la zona pues así lo indican nos comentan también en nuestro correo que las tertulias son como un máster para todos aquellos que nos gusta saber más de todas nuestras coferdías esta Semana Santa he disfrutado muchísimo de vuestras reuniones y ha sido todo un placer el aprender un sinfín de palabras a las que gracias a ustedes ahora pueden saber su significado muchísimas gracias por enriquecernos de tantas historias un fortísimo abrazo desde Washington gracias a usted por enviarnos ese mensaje recuerden que estamos en nuestro twitter coferdías ojrtv indíquenos lo que ustedes quieran desde donde nos ven nosotros por supuesto pues lo contaremos lo indicaremos alguien nos dice como dato puede ser el primer viernes de sol en chorrocientos años no creo Mar que es quien nos lo indica viernes de sol ha habido lo que pasa que tan buenos tan buenos como el de hoy quizás hace tiempo pero vamos yo he conocido quizás Mar sea más joven y no los ha conocido yo he conocido viernes de sol y de bastante sol y además como curiosidad pues casi siempre que el Cristo de la aspiración se pone en la calle el sol pues alumbra aunque sea tan solo unos instantes pero alumbra en esos momentos que es rapidez en salir el cortejo de misterio de la hermandad de las viñas porque prácticamente hay cinco o sea cuatro y cinco se han abierto las puertas y en cinco o seis minutos todo el cortejo está saliendo a la calle ya veían ustedes los ciriales y por lo tanto a punto de salir el paso de misterio el primero de los dos pasos de esta hermandad de el viernes santo jerezano vamos a estar pendiente de esa salida una salida que la hermandad pues consiguió que fuese por costaleros porque aquí durante muchos años la dimensión de la puerta hacía que fuera imposible salía con ruedas y además eran unos raíles que se disponían en la puerta había que quitarle las patas a los pasos y sobre unas ruedecitas que tenía pues en una de las zambranas de la Parigüela se encajaban en esos raíles y se sacaban tanto uno como otro paso los pasos del Santísimo Cristo de la Saltación el primitivo paso que después estuvo en la Semana Santa del puerto de Santa María en el resultado del puerto de Santa María y que ahora creo que no sé si está en la línea o en Chiclana ese paso ahora mismo no recuerdo exactamente donde está si alguien se acuerda por favor que nos lo indique y así salimos de duda decimos aquel paso pues salía con esos raíles y también el paso de la Virgen de la Concesión hoy Virgen de la Concesión Coronada salía con esas ruedas por esos raíles que existían y que se disponían para la salida ya se consiguió abrir la puerta se consiguió hacer esa puerta grande y ahora sin ningún tipo de problema pues la hermandad sale por ahí y hace 24 años en el año 1991 por obras tuvo que salir en Parigüela desde la casa de hermandad que había entonces comienza a sonar la banda de la sentencia una extraordinaria banda de Jerez y que la vamos a escuchar porque suena así de bien estátiva Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ya ha salido el señor de la exaltación, ya se encuentra en la calle, el primero de los pasos de esta hermandad de la exaltación, en esta jornada del Viernes Santo. con usted ese magnífico paso que está terminando la hermandad la verdad es que le está quedando un paso coquetísimo, completísimo con la culminación también del nuevo grupo escultórico con el trabajo de Fernando Aguado y ahí ven ustedes la agrupación musical La Sentencia como decía esta mañana alguien que hablemos de la banda de Jerez pues una gran banda de Jerez que ha hecho una semana santa extraordinaria que estuvo el sábado de Pasión en la entrega de Guadalcacín el lunes santo con la Candelaria el martes santo estuvo con el desconsuelo, el miércoles santo con el Soberano el jueves santo con el Huerto y hoy aquí está con los viñas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Muchas gracias por esta semana. He estado ahí en mi tierra con todo mi corazón. Gracias a Onda Jerez por dejar vivirlo. Gracias a ti por seguirnos. Comentar también que hoy otra de las novedades es el acompañamiento musical del palio de la Virgen de la Concepción Coronada que nos llega desde Málaga. También hay quien está pidiendo Sábado Santo en Jerez. Concretamente Juan Carlos Ruiz nos pide precisamente eso. Sería bonito ver mañana a la piedad, a la mortaja y alguno más. Pues ahí está. Nuestro compañero Antonio Mouré que ha sido quien ha hecho esa primera levantada que han visto ustedes. Además nos dice Alejandro Romero, grande Antonio Mouré en su llamada al tumbaito, en su llamada al señor de la exaltación. Pero ahí está, grande Antonio Mouré. Y como decimos una de las grandes novedades este año en la exaltación será esa banda de música que nos llega de Málaga igual que el pasado domingo nos llegaba también la banda de cornetas y tambores de las reales hermandades fusionadas de Málaga. Pues hoy también tenemos banda malagueña detrás del paso de palio de la Virgen de la Concepción Coronada. Ya está saliendo el cortejo de palio, el amplio cortejo de palio que acompaña. Y por cierto, que estos días con tanto ajetreo no nos hemos acordado de un gran amigo, de un hombre que ha estado pues prácticamente de estos 26 años pues buena parte de ellos con nosotros, que este año por distintos problemas que le ocupan en su filigresía pues no ha podido estar. Enrique Soler, el mayor de los abrazos, un fuerte abrazo, ha vivido intensamente su Semana Santa. Además, ayer estuvo de preste con su hermandad en la Lanzada. El pasado sábado salió con su hermandad de la sed de su parroquia de San Juan Grande. Un abrazo a Enrique y esperemos el año que viene poder rescatarlo y que vuelva a estar con nosotros. Aquí lo consideramos uno más de este equipo y todos los éxitos o los fracasos que tengamos, pues él también tiene buena parte de culpa y creemos que son más de los primeros que de los segundos, por lo menos eso es lo que nosotros pensamos y esperamos, que sean bastante más éxitos que fracasos, como decíamos en estas transmisiones que estamos efectuando de la Semana Santa de Jerez y ahí están saliendo esos nazarenos de la hermandad de las viñas. La verdad es que todo lo que estamos viendo es bastante interesante en esta semana. Todo lo que nos está llegando en esta semana, pues nos está gustando muchísimo, nos está gustando bastante. Vean cómo siguen saliendo con esa cera de color blanco. Los nazarenos del misterio llevaban cera de color roja, hermandad sacramental, tal y como hemos comentado anteriormente, esta de la exaltación. Es amplio el número de nazarenos, ya nos lo dirá el domingo. El bueno de Dani Carretero, cuál es ese número, pero ya lo sabremos. La banda de música Eloy García, es la que acompaña este año, banda del maestro Eloy García de Málaga, la que acompaña este año a la hermandad de la exaltación en su paso de palio. Y ahí está todo preparado para contemplar la salida del paso de palio, que ya se mueve en el interior, como pueden ver ustedes al fondo de esas imágenes. La Virgen de la Concepción Coronada, la primera dolorosa que se coronó en nuestra ciudad, concretamente el 8 de diciembre del año 2004, coincidiendo con la festividad de la Inmaculada Concepción y al conmemorarse el 25 aniversario de la creación de la diócesis de Asidonia, Jerez. Fue el entonces obispo de la diócesis Juan del Río quien tuvo a su cargo esa coronación canónica y que además quien decidió personalmente que fuera esta dolorosa la que fuese coronada en esta ocasión. Un año más Isaac Núñez será el capataz de este paso de palio. Y volvemos a repetir ese detalle. Todos esos mayores que ahí están sentados para presenciar la salida de la hermandad, hacen un esfuerzo que hace la hermandad por reservarles ese sitio. Vean ustedes también una ambulancia ahí por si hay algún tipo de problema. La verdad es que las hermandades están últimamente en todo y es de agradecer. Esta tarde no hace tanto calor como días atrás, pero de todas formas, pues tampoco es que la temperatura sea baja, al sol se nota el calorcito. Estamos a una hora temprana, a las cuatro de la tarde, y por lo tanto la hermandad también tratando de controlarlo todo. 25 grados de temperatura tenemos en estos instantes y eso también da buena cuenta de ello esa temperatura. Recuerden que estamos en directo a través del 101 de la banda de frecuencia modulada en Onda Jerez de San Radio, en Onda Jerez de Televisión y también en nuestra web, en OndaJerez.com. Por cierto, creo que tenemos algún mensaje también de nuestra web que nos había llegado concretamente en este caso, pues, era un email que nos mandaba legionario1488, nos decía un saludo muy grande desde Hungría, una pena muy grande por no vivir la Semana Santa desde mi tierra. Muchas gracias por el trabajo que realizáis para los que no estamos en nuestra tierra, en Jerez, y no podemos disfrutar de nuestra Semana Santa. Pues un abrazo para ti y que todo vaya muy bien, que todo vaya muy bonito. También, pues, tenemos otros mensajes en que comentarles, hay que llevarles a todos ustedes, por ejemplo, nuestro buen amigo Abelardo Escudero Torre, nos indicaba de Semana Santa de calor la del año 1980. Recordará que los sirios se doblaban e incluso se llegó a hablar de que en algún misterio se pusieron incluso sistemas de ventilación. Comenzamos a escuchar la banda Maestro Eloy García de Malabra. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.